El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6448, estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes 15 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 100 mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, que es el número 5, 2, 7, 3, el signo es Sagitario, verifiquemos el resultado y gana el número 5, 2, 7, 3, Sagitario, 52, 73, el signo es Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias, felicidades y consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.